Alberto Nisman, el fiscal que acusó a la presidenta argentina Cristina Fernández de encubrir a los presuntos autores de un trágico atentado a una mutual judía hace dos décadas, fue encontrado muerto en la madrugada de este lunes. La fiscal encargada del caso, Vivian Fein, dijo que se debía esperar los resultados de la autopsia antes de especular sobre la causa de la muerte de Nisman, que algunos considera pudo haber sido un asesinato. Puedo confirmar que hubo un arma, que había un arma y hubo un arma calibre 22, puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego, el fallecimiento, no puedo confirmar mayores y ulteriores detalles que los voy a saber en los próximos días. El jefe del gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, confirmó que el cadáver de Nisman fue encontrado esta madrugada en el baño de su domicilio junto a un arma de fuego de calibre 22, además de un casquillo de bala. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo que su muerte podría tratarse de un suicidio, pero que es una hipótesis que aún no se puede confirmar. Nisman tenía previsto participar en una audiencia puerta cerrada en el Congreso hasta el lunes para explicar sus acusaciones contra la mandataria argentina.